Tú sabes que hay costumbre y tradición de robar plátano y cosas, y yo soy una víctima porque soy un sembrador. ¿Qué es lo que le han llevado en todo este tiempo? ¿Le han acabado con la finca? ¿Es cierto, tetos que tenían ustedes que tiraron tiros para despegar a esos ladrones? Claro, claro, pero gracias a Dios ya estuvimos con uno y vamos a seguir dando cruzones. ¿Cómo cuántos son tetos? No son bandas, son bandas, son bandas, son muchos. ¿Pero le han puesto tanto en conocimiento a esa persona allá, a la policía? Sí, sí, sí. ¿Qué dice la policía? No, que le va a dar seguimiento y le va a tomar medidas. ¿Ahora en qué sorprendió a uno? ¿Con cuántos racimos? No, esos días, días antes habían llevado como 18 y esos días estaban preparando el escenario y habían cortado como 5. ¿Y dónde está ubicada la finca suya? En Jeremia. ¿El que está preso, qué se le ocupó de la finca? El plátano. Es el plátano de nuevo empezando a parir, eso es penoso. Lo que esta pobre gente hace con uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!